Una vez nos damos cuenta que las clases que se dan hoy en día no tienen mucha diferencia con las clases que se dan hace más de 100 años, es clara la necesidad de un cambio. Un cambio hacia clases lo suficientemente robustas que en presencia de cualquier tipo de coyuntura, ya sea social o personal, se tenga la opción de la flexibilidad sin la pérdida de la calidad. Uno de los caminos más sólidos hacia este tipo de objetivo es la recursividad. Está como consecuencia de la creatividad del profesor para hacer uso de los recursos que la tecnología pone a disposición y su pasión y espíritu para llevar a los estudiantes a ser individuos preparados y críticos ante su entorno. Aparte de las clases magistrales, videos, podcasts, infografías, slides, debates, pdfs, plataformas, entre muchas otras, todas en una cohesión clara y ordenada con transparencia y sensatez por las metodologías usadas. Una vez decidimos hacer parte del cambio, nos esperan las clases a las que nunca faltaríamos.